Sigue la polémica por anuncio de un posible endeudamiento del departamento de Nariño. Aunque la cifra no está clara para la actual administración, es un proyecto necesario para cumplir con el plan de desarrollo. La asamblea de Nariño en receso por estos días está a la espera de un llamado a sesiones extraordinarias. La presentación de un proyecto de endeudamiento para el departamento sería el tema a tratar. Conocemos que el departamento no tiene endeudamiento y uno mira que cuando quiere hacer algo más hay que hacer un endeudamiento con la finalidad de poder progresar. Las vías del departamento de Nariño están bastante destrozadas, entonces yo creería que si el señor gobernador presenta un crédito para que la asamblea le apruebe, pues nosotros tenemos que revisar minuciosamente para qué es el crédito y exactamente si se justifica. Para la bancada de cambio radical se hace necesario analizar los argumentos de la administración departamental para aprobar el crédito que serviría para financiar el plan de desarrollo. Lo que pasaría por la asamblea consiste en una autorización que la corporación le daría al gobernador para tramitar un endeudamiento. Y con este, como él lo ha señalado, poder financiar el plan departamental de desarrollo, que debido a dos circunstancias muy difíciles, pues lamentablemente hoy se encuentra totalmente desfinanciado. Digo totalmente desfinanciado porque con la reducción en el giro del sistema general de regalías, pues estamos hablando de un 63% menos de recursos, pues claramente el plan departamental de desarrollo, como fue aprobado, pues no va a poder acertar en los objetivos que se había trazado y poder sacarlos adelante. Los diputados esperan el llamado y tiempo necesario para estudiar el proyecto y las obras que sean necesarias para invertir los recursos de manera efectiva. Entonces lo que se necesita es revisar realmente qué obras son necesarias y en qué medida la adquisición de ese crédito puede presentar soluciones. Aquí la idea es que realmente se puedan atacar puntos estructurales de los problemas que tiene el departamento de Nariño, como el tema de las vías que creo yo que es fundamental. Yo siempre he dicho que haya una vía, implica turismo, implica comercio, implica más empatía por parte de las comunidades hacia las dinámicas de sus territorios. Sobre los montos necesarios para financiar el plan de desarrollo aún no están claros, aunque el proyecto ya estaría listo para ser presentado a la Asamblea de Nariño. Y que de ser necesario la adquisición de un crédito que se justifique y que responda realmente a las necesidades, pues no tendría por qué ser enviado. Y Nariño no es la excepción. Bogotá, Valle, Antioquia, Atlántico, en fin, diferentes entes territoriales apelaron a la figura del endeudamiento para poder dar cumplimiento a los proyectos, a las metas y a los programas establecidos en los planes de desarrollo. El señor gobernador presenta un proyecto específico para esos sectores de vía, pues obviamente que nosotros estamos en la obligación de apoyar para que se realicen esas obras, como muchas vías más que deben estar también en condiciones malas y que nosotros debemos apoyar. Los diputados están a la espera del llamado a sesiones extraordinarias. La presidencia de la mesa directiva de la Asamblea de Nariño espera que se pueda avanzar en la agenda de proyectos que llegarán desde el despacho del gobernador.